Valencia está que arde. Los ninots que adornan sus calles se ofrecerán al fuego en una noche mágica. Un resplandor envolverá la ciudad. Las llamas se avivarán. El arte se transformará en ceniza. En la gran fiesta del fuego. Las fallas terminan a lo grande. En directo, la nit de la crema. Mañana por la noche, en la primera.